El gobernador Mauricio Vila Dozal entregó el consultorio del programa Médico 24-7 en Espita, brindando consultas y medicamentos a través de una atención complementaria a las del Centro de Salud de la Comunidad en días y horarios en los que se encuentre cerrado. Con acciones como estas, en el Gobierno del Estado seguiremos trabajando para transformar los servicios de salud en Yucatán. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.